El Consejo Superior ha aprobado la firma de un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para avanzar en la creación de institutos de investigación científica y tecnológica de doble dependencia con ese organismo. Digo para avanzar porque el Consejo Superior aprueba el convenio y autoriza al rector a la firma. Por su parte, el Consejo Nacional de Investigaciones ha entrado el convenio al directorio, creo que también lo trataban en el día de hoy, y una vez que es aprobado por parte de ellos o que se produzca alguna observación, queda allanado el camino entonces para que ambas autoridades de las instituciones, por el CONICET, el doctor Secato, y por la Universidad, el profesor Rovere, procedan a la firma del convenio. ¿Y cuántos institutos estarían en juego para crearse en doble dependencia? En este caso son ocho institutos que han sido presentados como de doble dependencia. ¿Y qué beneficios traería para nuestra universidad la creación de estos institutos? Bueno, desde mi punto de vista los beneficios son múltiples. Está el hecho de que al abordar gestiones conjuntas con el Consejo Nacional de Investigaciones, permitirá de alguna manera ordenar la vinculación que tenemos de hecho ya por el número de investigadores que se desempeñan en la Universidad de Río Cuarto y el número de becarios que existen hoy en la Universidad de Río Cuarto. Al no tener vinculaciones directas con el Consejo Nacional de Investigaciones, había algún cierto grado de dificultad para poder ordenar institucionalmente el trabajo de todas estas personas. ¡Gracias! ¡Gracias!